¿Sabías que en el siglo pasado vivió un hombre al que se le ha considerado que tenía la mayor capacidad memorística del mundo? Era el gran mnemonista Solomón Serezesky. Serezesky era un periodista ruso que vivió entre 1886 y 1958 y sobre el que escribió un libro titulado, Pequeño libro sobre una gran memoria, el neuropsicólogo ruso Alessander Luria. En un primer momento Serezesky llamó la atención de sus compañeros de trabajo porque él nunca tomaba notas y sin embargo era capaz de recordarlo todo. Podía repetir cualquier instrucción que se le daba palabra por palabra y reproducir las entrevistas que realizaba. Cuando se le sometió a pruebas para medir su memoria demostró que era capaz de memorizar listas con más de 100 palabras, largas sucesiones de sílabas sin sentido, recitaba poemas incluso en idiomas que él no dominaba y también complejas fórmulas científicas. Las islas y las fórmulas era capaz de reproducirlas incluso en orden inverso y ¿cuál era su secreto? Su gran capacidad memorística estaba ligada a la formación de imágenes, la sinestesia. La sinestesia es un fenómeno perceptivo mediante el que se activa un sentido que no ha recibido un estímulo directamente asociado a él. Sería el caso en el que un estímulo que actúa sobre un sentido evoca una imagen en otro, como por ejemplo la tendencia a asociar a sonidos graves colores oscuros o sonidos agudos a colores brillantes. Aunque esta capacidad de interrelacionar sensaciones está presente en muchas personas, en la mayoría de ellas apenas tiene utilidad. El estudio de la sinestesia es interesante, tanto desde una perspectiva psicológica como neurocientífica. Nos permite llegar al análisis de la percepción, la conciencia y las bases neuronales de esos procesos. Pero para Zeresevsky ese era el secreto de su prodigiosa memoria. Para él los números no sólo tenían colores sino que era capaz de personificarlos. Decía que el uno era puntiagudo, no por la forma de escribirse, sino porque era algo firme y completo, como una persona orgullosa. El dos era chato y blanco, incluso gris. Este curioso personaje, cuando notó que su memoria estaba abarrotada de cosas que no quería recordar, imaginó que tenía toda la información en una pizarra y la borró. Dicen que aquello funcionó.